Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión vamos a abordar una temática que por allí parece general, pero tiene mucha importancia porque está en la cotidianeidad de muchos ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto y que por allí quienes no somos oriundos de aquí lo vemos como una característica esencial de la estructura de la ciudad. Hablamos concretamente del vecinalismo y de las asociaciones vecinales presentes con diferentes servicios y diferentes actividades a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Para ello nos acompaña Teresa Díaz, quien es presidenta del Círculo Vecinal de Río Cuarto. Teresa, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Mencionamos fuera del aire que aproximadamente son 50 las asociaciones vecinales. Son 50 las asociaciones vecinales porque últimamente Río Cuarto se está haciendo más grande, así que se han fundado unas cuantas vecinales nuevas. ¿Cuál es la importancia del vecinalismo? Bueno, es muy importante especialmente en esta ciudad que nosotros somos ejemplo en algunas cosas en el resto del país justamente porque se logró a través de muchos años, el vecinalismo logró tener la descentralización de servicios y eso no se ve en ninguna provincia, en ningún lugar del país. Así que es lo que identifica a Río Cuarto y uno de los puntos por el cual en un congreso muy importante hace varios años en San Juan, un congreso nacional, internacional y del Mercosur, fuimos declarada capital nacional del vecinalismo. Claro. Teresa, bueno, el vecinalismo se remonta a muchos años atrás, a la década del 10, a la década del 20, sin embargo fue en la década del 50 que se crearon y nacieron la mayor cantidad de vecinales. ¿A qué se debe esto? ¿Qué considera que se debe? Bueno, a que los vecinos siempre están gestionando en sus barrios, justamente por lo que decíamos, que se va ampliando la ciudad y van necesitando los servicios, entonces se ve la necesidad que como no pueden ir todos a gestionar o a peticionar ante una autoridad, se arma la institución para que ya van los representantes de los vecinos, ¿no? Y así se ha logrado mucho más de lo que se sabe en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, la red troncal del gas natural se hizo en esta ciudad, se trajo a esta ciudad en la gestión del doctor Abella, pero la vecinal Mójica, en aquel momento don Jorge Yurín, fue la vecinal que gestionó en Córdoba que viniera la red troncal de gas a la ciudad. ¿Qué otro hito a lo largo de la historia del vecinalismo puede destacar, considera realmente importante, más allá de esas actividades cotidianas que por allí no valoramos tanto? Bueno, muy importante, no sé si ustedes creo que sí, que saben el trabajo que hacemos, aparte de los servicios, tenemos nuestras guarderías con sus maestras jardineras, su auxiliar, en el caso nuestro, de nuestra vecinal, tienen sus profesores de música, de arte, todo lo hacemos en conjunto con la municipalidad, también deporte, salas médicas y los talleres para las personas mayores. Y después el círculo vecinal hizo una prueba piloto de gestionar ante el gobierno de la provincia que hicieron algunas obras de agua, de cloaca, lo logramos, entendieron las autoridades que a través del vecinalismo eran más baratas, más rápidas. Así que, bueno, hace ya varios años que estamos haciendo obras de agua, cloaca, cordón cuneta. ¿Cómo surge el círculo vecinal y qué actividades o qué objetivos generales poseen? Bueno, el círculo vecinal es la entidad madre que nuclea a todas las vecinales prácticamente de la ciudad, en este caso de 50 vecinales, 46 son las socias del círculo, las que están adheridas al círculo, y bueno, el objetivo también es defender lo que es el movimiento vecinalista, porque siempre hay una lucha, no todas las autoridades quieren por ahí trabajar con el vecinalismo, pero cuando ya nos conocen y ven el acompañamiento que hacemos a los gobiernos de la ciudad, realmente somos necesarios. Desde el círculo, cuando gestionamos, por ejemplo, las obras, lo hacemos siempre pensando y mediante reuniones con las autoridades de distintos barrios, y se está teniendo la precaución de que en los barrios más humildes, por ejemplo, el año pasado hicimos la obra de agua en lo que es el fondo de Barrio Alberdi, la calle Los Troperos, que había muchos niños, una obra que no estaba prevista por el municipio hacerla, así que el círculo vecinal consiguió hacer esas obras. Lo hacemos como modalidad compartida. Siempre la municipalidad tiene que ver. ¿Por qué? Porque los proyectos se hacen desde el Emos, por ejemplo, hablamos de cloaca y de agua, de Emos, la inspección también la hace Emos, y los enlaces, una vez que está terminada la obra, los enlaces lo hacen los inspectores de Emos. Y nosotros lo que hemos hecho es conseguir el dinero en la provincia para ejecutar esa obra. También quiero decirle que los presupuestos de cuánto se va a gastar en esas obras, también lo elabora Emos en este caso. Y cuando son obras de cordón cuneta, se hace a través de obras públicas. Así que los ingenieros de obras públicas son los que hacen los proyectos, bueno, todo lo que significa tomar los niveles de la calle y todo, y van inspeccionando las obras. ¿Cuál es el secreto que nosotros lo podemos hacer más barato? Porque se está obviando el empresario y lo hacemos directamente con las cuadrillas que se dedican a eso. Claro. Así que el caso de cordón cuneta que se ha hecho en nuestro barrio, que yo siempre digo el que mejor hace cordón cuneta en Río Cuarto, vive en el barrio, ¿no? ¿Qué barrio es Teres? Comarca Norte, ex Balaco. Ex Balaco, claro. Muy vecino de ustedes. Claro. Teres ha hecho esta introducción a algunas cuestiones centrales. Le invitamos a hacer una pausa y en el próximo bloque profundizamos algunos de estos temas. Cámara. Hacemos la primera pausa de este Nexos en diálogo con Teresa Díaz, presidenta del Círculo Vecinal de Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de esta edición de Nexos en diálogo con Teresa Díaz, presidenta del Círculo Vecinal de Río Cuarto. Teresa, nos comentaba anteriormente que una de las funciones centrales de las asociaciones vecinales, y lo destacaba, es esta función de brindar algunos servicios descentralizados del municipio. ¿Esto se lleva a cabo hace aproximadamente 20 años, puede ser? Bastante más. Bastante más. Bastante más. La prueba piloto se hizo también durante la intendencia del doctor Abella con la asociación vecinal Villa de Alcar. Y bueno, con el éxito que tuvo, cuando vino el próximo intendente que fue en Rins, ya se crearon más asociaciones vecinales. Con el ingeniero Cantero se continuó con los servicios, así que hasta ahora. Pero es bastante más de 20 años. ¿Y cómo evalúan esta experiencia que es particular a nivel país? ¿Cómo lo evalúan a lo largo de este tiempo? Bueno, es muy importante, porque si tiene trabajo, la institución progresa distinto. No tenemos que estar esperando que un subsidio, esas cosas. Entonces, al tener trabajo, mediante la descentralización de los servicios, ya por ahí son costosos las asambleas, los balances, todas esas cosas. Y el mismo progreso de la institución. Por ejemplo, si sobra un dinero, se van haciendo ampliaciones de los salones o comprando los mobiliarios que hacen falta. Así que es muy, muy importante. ¿Tienen un número aproximado de asociados a las vecinales? ¿El total? ¿De cada una de ellas? Del total de todas las vecinales. Aproximadamente, hay alguna estimación. Y depende. Algunas tienen más y nosotros tendríamos que sacar una cuenta de unas 150 por vecinal y dijimos 50 vecinales serían unos mil y algo de vecinos. Pero hay muchos vecinos que sin estar asociados, sin pagar la cuota, también colaboran. Y que muchas veces son los que más colaboran con la institución. Así que un promedio de 150 asociados por vecinal, aproximadamente. Más o menos. Algunas son más chicas, pueden tener menos. Y otras más grandes, seguramente tienen mucho más. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de la vecinal Fénix, que ya tiene otros servicios con sus salones, una vecinal que tiene muchos años y que por ahí va trabajando diferente, porque mientras va progresando la institución con sus salones, le está brindando otros servicios al vecino, seguramente tienen bastante más socios. Claro. Teresa nos comentaba de este vínculo estrecho que existe entre las diferentes asociaciones y el círculo vecinal con el municipio. Y le quería consultar, porque el municipio está llevando a cabo una política de presupuesto participativo. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el círculo vecinal de esta instancia de participación para definir parte del presupuesto municipal? Bueno, de cualquier manera, cuando cada una de nuestras instituciones gestiona una obra, siempre tienen que ver los vecinos. En este caso del presupuesto es muy bueno. Por supuesto que lo estamos apoyando, pero vamos a ver qué resulta, porque es poco el dinero, por ejemplo, en Banda Norte, para un sector tan grande como es Banda Norte, y que vamos a ver los vecinos que no estén celosos uno con otro según a quién resulte ganador. Nosotros, para no llegar a eso, viendo que es poco el dinero y que tienen que llegar a muchos lugares, tres o cuatro vecinales estábamos solicitando cámaras, especialmente en la entrada a nuestros barrios desde la ruta. Entonces no sería mucho gasto y estaría quedando dinero para algún otro pedido de otros sectores de Banda Norte, ¿no? Por ejemplo, La Agustina, Barrio Jardín, nosotros, Jardín Norte, que tenemos en nuestros barrios entradas de la ruta y de otros sectores, nos gustaba cámaras. De cualquier manera, lo que sea, va a ser muy bienvenido en el lugar que sea, porque hay un proyecto muy lindo, que me lo estuvieron contando ayer, que es para los niños, para la gente, capacidades diferentes en el Parque Sarmiento, ¿no? Y está bueno porque la municipalidad ya estaba haciendo las hamacas especiales y se han implementado pocos en la plaza. Nosotros en el jardín pudimos implementarlo, pero nos damos cuenta que es poco. Y ahí hay un proyecto muy lindo. Teresa, más allá de esta relación con el municipio, como círculo vecinal, ¿existe relación y proyectos en conjunto con la provincia, más allá también del gobierno de turno? Si no, con el ámbito provincial se llevan a cabo determinados proyectos, hay vínculos. Sí, nosotros la prueba pilota la hicimos con el contador Schiaretti, que fue una obra de agua en Barrio Paraíso, que está muy cerca de aquí. Una ampliación de ese barrio, los vecinos estaban muy contentos y cuando las autoridades provinciales vieron el resultado que daba, así comenzamos a hacer innumerables obras de cloacas, chiquitas, pero en distintos barrios, de a dos cuadras, de a tres, de a una cuadra, hicimos agua, cloaca y cordón cuneta. Y de ahí cuando vino el doctor de la Sota también le gustó la experiencia, así que continuamos con él. Y ahora ya con el contador Schiaretti estamos ya en la mitad de un convenio donde hemos hecho cordón cuneta sobre la calle El Salvador, hemos hecho cloaca en Barrio Jardín y cloaca en Residencial Norte. Teresa, le agradecemos de nuevo la visita aquí a los Estudios en Río TV y le invitamos a hacer la última pausa. No, por favor, muchas gracias. Hacemos la última tanda de este Nexo en diálogo con Teresa Díaz, presidenta del Círculo Vecinal de la Ciudad de Río Cuarto. Ya volvemos. Último bloque de esta edición de Nexo en diálogo con Teresa Díaz, presidenta del Círculo Vecinal de la Ciudad de Río Cuarto. Y comentábamos en la pausa cuál es la relación que existe entre el Círculo Vecinal de Río Cuarto y otras federaciones o asociaciones vecinales de diferentes lugares del país. Bueno, es excelente porque ellos tienen cierta admiración por el vecinalismo de Río Cuarto, la gente de distintas provincias. Por eso aquí, de la mano de José Guaseikasqui, el presidente vecinal Fénix, se fundó lo que es COVERA, la Confederación Vecinalista de la República Argentina. Y, bueno, entonces a COVERA la forman federaciones de distintas provincias. Y así, durante muchos años, ellos viajaron por todo el país, hicieron cosas muy importantes con COVERA. Y la última elegida fui yo, el presidente de COVERA. Hasta ahora no pude hacer mucho por los tiempos, por la época, no siempre son muy caros los viajes, todas esas cosas. Pero sí, lo que logré es comenzar el Monumento Nacional al Vecinalismo, que es el que está emplazado en la rotonda del Puente Filiol. Ya está la primera etapa y muy pronto la vamos a terminar con algunos bancos y con los lugares donde va a estar presente cada provincia. Esperamos poder ponerle el escudo de cada provincia y hacer ese Congreso Nacional con todas las provincias presentes, por supuesto. ¿Recuerda alguna otra ciudad que también tenga una impronta tan fuerte del vecinalismo? No, no hay otra. No hay otra. No, no hay otra. No hay otra. Río Cuarto, tuvimos la suerte siempre de estar muy apoyados por las autoridades, tanto provinciales como de la ciudad, cuando ha habido congresos. Así que, y también con la participación nuestra, ¿no es cierto? En todas las áreas de la municipalidad. Y te quería destacar que cuando estuvo el doctor Arroyo, que fue secretario de Acción Social en Buenos Aires hace varios años, se hizo un libro con el Banco Mundial, donde se mencionó el vecinalismo de Río Cuarto y quedó demostrado que era la gente mejor organizada que más le servía a los vecinos. Teresa Díaz, le cambio un poco de tema, porque llevamos casi un año de una nueva gestión a nivel nacional y le quería consultar cuál es el balance que hace y en definitiva, en realidad, cómo afecta o no afecta, cuál es la relación con el trabajo diario de las asociaciones vecinales. Bueno, la gente en general quería un cambio. Si hubo aumento con los problemas del gas, la luz y esas cosas, bueno, la zona soportó y estamos esperando que el próximo año ya se vaya arreglando la economía del país. Más allá de esta nueva gestión, ¿hay relación, como antes le consultaba con la provincia, ¿hay relación del círculo vecinal con la Nación? Sí, hay relación. Nosotros estamos esperando que el intendente Llure, que ya tiene un cargo en Buenos Aires, que es quien va a traer las obras. Por supuesto, hemos conversado con él y va a estar apoyando algunas carpetas que hay allá al intendente, por supuesto, para hacer obras. Nosotros también le hemos pedido que nos gustaría participar también con algunas obras más chicas para distintos puntos de la ciudad. Teresa, según lo que le comentan diferentes dirigentes de la ciudad, diferentes presidentes de asociaciones vecinales, ¿cuáles son las demandas o qué necesidades tienen las diferentes asociaciones vecinales de la ciudad? Bueno, hay las vecinales nuevas, por supuesto, que tienen su terreno, porque en cada loteo queda un terreno que pueden hacer un salón cultural o la sede de la vecinal, así que van a necesitar colaboración y ayuda del gobierno, tanto de la ciudad como de la provincia, se irá haciendo de a poco. Y, bueno, son distintas, porque son distintos los barrios, así que las necesidades son distintas. Las necesidades son distintas. Nosotros tuvimos una larga conversación con el intendente hace tres días, estamos trabajando bien, hemos renovado el contrato por el desmalezado, ya empezamos a hablar por el tema del riego, estamos bien con la guardia, bueno, con todo lo que hemos estado hablando, pero le decíamos lo que vemos nosotros en la calle que tendrían que evitar los intermediarios con la gente más humilde. que a la gente más humilde directamente vayan los asistentes sociales a ver qué es lo que le están necesitando y lo que les hace falta, y que lo haga directamente el municipio sin intermediario, porque por ahí no llegan las cosas como debe ser. Mencionaba sobre las vecinales nuevas, ¿tiene presente cuáles son específicamente? Sí, tiene, por ejemplo, hay vecinales Castelli 1, Castelli 2, todos en esa zona afuera de la ciudad, pero hay gente muy buena, vecinos muy emprendedores, que recién llega y tienen ganas de hermosear su barrio y de participar. Y nosotros, bueno, hemos logrado que ellos también reciban los servicios para que de ahí les quede dinero para poder invertir en sus sectores. Teresa, para ir finalizando, le consulto, como círculo vecinal y también como vecinalismo en general, ¿cuáles son los desafíos que se presentan, los objetivos que se trazan de aquí al futuro? Bueno, nosotros a ir trabajando, pero especialmente siempre en el círculo vecinal se dijo que el vecinalismo no participaba en política, porque nosotros hemos estado muy bien con todos los partidos políticos, pero últimamente estamos viendo que hace falta una pata del vecinalismo, tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura, así que estamos conversando ese tema, especialmente con los más jóvenes. Claro, en muchos pueblos y en muchas ciudades los partidos vecinalistas tienen mucha importancia. Nosotros tuvimos mucho trato con el movimiento de acción vecinal, donde, no sé si lo sintió nombrar, Dandash fue legislador, un árabe, él llegó a tener tres legisladores, donde a mí siempre me ofrecía el segundo lugar, pero me pareció que yo tenía que quedarme en el movimiento vecinalista, pero hay mucha gente joven que puede participar. Lo único que me gustaría que la gente tenga en cuenta que cuando dice partido vecinalista no es el vecinalista de su barrio, es un partido que utiliza el nombre del vecinalismo, pero muchas veces esos partidos reciben muy poco a los vecinos, ¿no? Así que hay que tener cuidado en eso. Nosotros quisiéramos que los verdaderos vecinalistas, los que han luchado siempre por su barrio y siguen luchando, tengan una participación para que la voz realmente de los vecinos llegue a los distintos lugares como los Consejos Deliberantes, la legislatura, etc. ¿En las diferentes asociaciones vecinales es mucha la participación de jóvenes? Sí, hay mucha participación de jóvenes, por eso nosotros estamos viendo, y jóvenes que estudian, jóvenes que se interesan por la problemática actual, por eso vemos que hay gente muy capaz y que sería lindo que participara. Teresa, le agradecemos mucho la visita, nos hemos quedado sin tiempo, y le reiteramos este agradecimiento de llegarse aquí hasta el campo universitario y visitar los estudios universitarios. Muchas gracias a ustedes, me he sentido muy bien, muy lindo su programa, su estudio, así que estamos a su disposición. Igualmente, muchas gracias. Así llegamos al final de este nexos con Teresa Díaz, presidenta del círculo vecinal de la ciudad de Río Cuarto. Nosotros hemos llegado hasta el final y la invitación, como siempre, de lunes a viernes, 18 horas por la pantalla de Unirío TV, la señal de la Universidad Pública Nexos. Hasta pronto. Gracias.